Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren mi gente, ¿qué creen? Nos vamos a comer los primeros jocotillos. Chele, miren qué rico, ve. Mire, ve. Mire. Ahí anda el vecino, mira. Cortando los jocotillos. Gente, allá está uno, miren Chele. Ahí anda que rama para allá. No, no, abajo. Vení, Lutu. Abajo, miren. Ahí, ahí hay Gigi. Gigi, 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 Gigi. Miren. Es que venía la vuelta. Miren qué rico Chele. Solo él cayó, yo no caí. Aquí hay otros más ricotes, pe. sabor gente, cortando los primeros jocotillos, venga aquí venga chelito chelito meta la varita recto allá, allá recto, ya lo vio el rojito miren gente son unos jocotones que miren ahí échelos hombre échelos ahí andan los que nos sirven ahí pero yo siento que si tiramos eso al jardín, pueden llegar los son popos porque como es un comidita es que esos son popos, son malvados no, usted no es malvado miren miren gente miren que socotones que rico, miren gente le voy a llevar uno le voy a llevar unos a mi amiga fíjense miren gente son ñarras de jocote miren uy hijo de la maicilla llámenle guachipaba de jocote las patas jajajaja uuuu no me chele sí hombre hay bastantes jocotes y miren gente de verdad este las personas que han venido se han echado sus jocotillos recién cortaditos bacanes han disfrutado los jocotillos yo le digo a la jenny a las señoras ahorita que viene las personas ahorita trabajando ahí en la troquita les voy a cortarle unos jocotillos porque como ellos nos dieron no hombre emocionados estuvieron que rico dicen ellos si les gustaron porque como allí hay más en esa misma rama abajo eso es eso es porque ahorita empiezan los jocotes no hay mucha gente ahí está uno más tan duro ahí está cabal pero cabal solo uno se viene cabal se vino unito unito miren gente si es que hay una bendición de jocote gracias a mi padre porque este palo está hasta la mera serengueta miren esta es la primer corta aquí está uno o sea son como les digo nosotros casi no hemos comido porque queremos compartir con la gente que viene que tiene tiempo de no comer jocotillos y aquí vengan les digo yo y aquí hay jocotillos gracias a Dios algunos han venido en la cosecha de la nona se han comido sus anonitas algunos han venido en la cosecha de los mangos en la cosecha de los jocotes miren que han hecho allá aquella rama veo dos pero son chiquitos mejor vengase aquí aquí estoy viendo uno ajá ahí está ahí va quiero ver a donde vi uno yo bien cholote cholotito ay juela maicilla me pegué un cachimbazo aquí con este palo tenemos tabarita larga si hombre y esto que le corte a la vara esta le corto este miren este que está aquí aquí no métalo de este lado ahí recto solo uno ese 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 ay se vinieron los dos se vinieron los dos hijos del may pero se come siempre aquí están otros sazones venga a ver y los pájaros le está dando ahí recto esos dos que están ahí esos 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 están buenos ahí está también otro mire este hoy me está a lavar aquí mire está bueno ese ese ya aguanta el diente despacio y arriba este otro mire ya lo vio uno ese ahí está ahí está aquí el otro ajá ajá y ahí está otro ahí dele recto ojalá no se venga toda la gajeta que renuente está Chele cayó se vino la gajeta no entonces comprender lo que es sentir amor por ti querrás que no se rían más de ti por no causar tan solo lástima aquí está bueno mire allá dele recto bájela bájela aquí está otro ajá pero dele recto ahí al fondo ese está bueno también para en uno ahí lo estribó ese está bueno pero allá al fondo allá al fondo al fondo de mi alma no suéltela le voy a enseñar aquí mire ahí está ahí va ahí va mire yo creo que ya no hay está muy alto sobre estos ya con esto nos quitamos la gana con esto nos quitamos la gana chelito le voy a llevar le voy a llevar a su amiga ay pues la may sí le voy a llevar a su amiga venga traiga la vara venga venga para acá diamante para frío ahí hay tres mire aquí recto meta la varita aquí no 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 aquí suéltela suéltela dj esto mire ay papayito 4 o 5 no chelis solo eran dos los buenos no ya voy a ser gran destroce destroce dale de pollo a mí no me gusta mi mamá también a ella no le gustaba que botaran todos los pocos de verde pero es por demás siempre caen verdes mire aquí tú lo grande mi revés ya tú háganme un video quiero ver este que está aquí ya de acá ah no becheles está igual que mi alma de apachado ya duele todo bueno ahí creo uy papayito la mañana va a haber más maduro sí porque ayer cortamos para las amigas y ahora mira hoy vamos a comer nosotros ahorita ahorita lo recojo recojo ay no cuando me agacho siento que doy vuelta chelis no andamos jodidos chelis más jodidos que una cabra que una cabra no hombre guacalando cuando me agacho me mareo canecho siento que doy vuelta cuando me agacho ay no gente me vine para la maca no voy a pensar que soy huevona gente cuando me agacho siento que vuelta don Nelson cuando me agacho siento que doy vuelta que chaleñando menos mal que me he puesto unas vitaminas inyectadas no hombre miren sudando y este y sentí que así anda carne no crean que yo por aragana no le he ayudado ay no que feo andar uno todo terengo mucha que feo vamos a disfrutar los primeros jocotillos gente tengo ganas de comer algo ácido no sé que estamos jodidos jodidos pero contento gente pero es que me siento cansada bien feo esto porque miren esto me inflige porque me siento cansada mareada con ganas de vomitar ay no horrible me siento horrible tengo ganas de comer ácido pero no voy a pensar mal porque no es lo que usted piensa pero me siento un poco borracha de verdad miren que feo siento me agarró de sudar horrible el helado gente es que la presión me la tomé hace como unos 4 días la tenía 170 entonces quizás eso es lo que me baja las plaquetas y los ánimos y las fuerzas y me pone así toda bruta a 170 me dijo la doctora que andaba la presión voy a comer unos jocotillos ácidos tal vez eso me quita esta pan madrense aquí vaya gente miren nos vamos a saborear unos jocotillos aquí esta la salita esto esta rico jocotillo rico los primeros jocotillos que me estoy comiendo rico rico yo sé que muchas gente se les va a antojar esto pero yo quisiera compartir pero no puedo con todos porque no están cerca de mi gente los que me han venido a visitar han disfrutado los jocotillos me estoy comiendo los más verdes porque siento un gran asco gente les voy a contar que es lo que ha pasado yo no entiendo porque ando este gran asco horrible pero don Canecho me está diciendo que es porque no he comido desayuno solo me comí un pedazo de pan un café y el poquito es fresco y me inyectaron y me inyectaron la inyección la última entonces eso creo que que me está que me anda así mareado y con ganas de mi creer y con ganas de gran eso me hizo daño gente pero ahorita voy a comer algo para que me pase que feo estar uno enfermo gente algo de mi quiero extrañarte ya me viene ya me llené gente es que les digo no estoy muy buena para comer ahorita ya no quiero estos son los primeros jocotes que yo me como pero no estoy en mi mejor momento porque no me siento bien gente bueno gente les voy a dejar hasta acá este video espero que les guste y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias